Platícanos, Pablo, fíjate que hay un tema que siento que es algo un poco como polémico, que de repente, bueno, me gustaría como saber una persona como tú, que además es experta y que está inmersa en el mundo de las fragancias, ¿qué opina? Yo sé más o menos por dónde, por lo que te he tratado, pero ¿qué onda con el layering? O sea, ¿sí o no se vale? O sea, porque hay mucha gente que está como que 50 y 50, hay gente que dice, sí, vamos a experimentar, es mi perfume, y hay gente que dice, no, espérate, el perfume se hizo para esto, lo pensó el perfumista, ¿cuánto tiempo? O sea, todo lo que tú nos acabas de platicar, ¿no? Todo lo que hay detrás de la creación de una fragancia para que alguien llegue y se implementa, mira, pues vamos a combinarle y vamos a experimentarle, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿te vas a meter bien eso o te lo tengo que responder? Sí. Sí, 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 sí. Mira, yo se lo pregunté, yo con el perfumista me encuentro todos los años, dos, tres veces, y el último año fue una de las primeras preguntas que me llevé así como anotaditas, porque la tendencia va hacia eso, cada vez nacen más marcas que crean perfumes para mezclar, entonces a los que somos fanáticos es como llevarnos a nuestro juego, o sea, al parque, porque es lo más divertido que nos puede pasar. Y el perfumista me respondió de una forma muy seria y me miró a los ojos, y lo que me dijo es, Pablo, yo creo durante años un perfume, lo estudiamos, dejamos por el mundo, para que sea una pieza única y se luzca como una pieza única. Esa fue como su idea de creador, ¿no? Pero después lo que me dijo es, pero yo no le puedo prohibir a la gente que juegue, y que juegue a mezclar, y que juegue a equilibrar, nada más hay que tener mucho cuidado para que no pierda como el lujo y el poder eso que vas a mezclar. Yo, por ejemplo, si me dicen, Pablo, ¿cuál mezclo? Y la verdad es que si me vas a comparar algo de no mucha calidad con algo de calidad, y sí, lo vas a romper. O sea, vas a romper algo que está muy bien hecho con algo que no está muy bien hecho. Como que, yo de hecho, asumo, mezclo mucho, Pati. Me encanta mezclar, me divierte un montón. Pero creo que también nace un poco por, tenemos tanto, y somos tan fanáticos que, ¿y qué onda si le pongo este a este? ¿Y qué onda si le pongo una cita de limón a este? O sea, ¿tú lo haces? Sí, sí, es increíble. Y me encantaría que nos platicaras cómo lo haces, porque hay gente que dice, hay que mezclar poquito y poquito en un frasquito o en capas. Yo, por ejemplo, lo hago en capas. Fíjate que no es algo que hago tantísimo, pero sí me gusta de repente experimentar con algunas fragancias, y lo hago así. O sea, primero aplico uno y después otro. Hay gente que aplica un poco en algunas partes del cuerpo y del otro perfume en otras. Entonces, ¿tú cómo crees que es la forma correcta de hacerlo? Mira, yo en esta pandemia, que he estado en mi casa nueve meses, que nunca estoy nueve meses en mi casa, o sea, nunca más subí un avión, me dediqué a jugar más que nunca, porque también me lo pedía mucho mi público. Entonces, yo lo que descubrí es, uno tiene que saber qué base quiere, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a agarrar, agarro acá el Sauvage Parfum, ¿no? Que es una de las grandes piezas de los últimos lanzamientos. Sauvage Parfum es una gran pieza de perfumes. Esto es lavanda, esto es cítrico, esto es vainilla, es mucha cantidad de nuez moscada, es mucha madera de sándalo. Entonces, yo sé que esta es mi base como poderosa amaderada. Yo, esto voy a oler a hombre, a hombre poderoso, ¿sí? Esto va a ir en todo mi cuerpo. Me perfumo, que huelo, quiero oler a Sauvage. Y después a lo que juego es a la gente que se me acerque o a la gente que me salude, que encuentre que hay algo más que no es normal cuando se mezcla con esto que yo coloqué. Entonces, yo juego mucho con hombre-mujer, me divierte mucho, mucho. Yo, por ejemplo, el Sauvage Parfum lo mezclo mucho con el Chador Eau de Parfum, ¿sí? Entonces, lo que hago es, miren, lo voy a hacer para ustedes en vivo. O sea, que es su primera en vivo de Pati, yo también voy a hacer mi defumado en vivo. Me pongo mi Sauvage, ¿no? En todos lados, huelo, 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 huelo a Sauvage. Huelan. ¿Huelen? Mucho cítrico y demás. Hasta acá llegó. ¿Llegó? Bien, ahí va. Huele como muy a hombre, ¿no? Pero quiero darle a esa masculinidad como ruda de un Sauvage, quiero darle el toque delicado, quiero darle el toque diferente. Entonces, el jazmín en la piel del hombre es obsceno como queda. O sea, es irreal como queda el jazmín en la piel del hombre. Entonces, yo lo que hago es, en zonas más cercanas a mi olfato, lo que hago es, en el cuello, coloco un poco de jazmín, un poco de jazmín que es el Chador Eau de Parfum, y en la nuca, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo me muevo, siento mi Sauvage, pero cuando bajo un poco la cabeza, siento el jazmín de la India, el jazmín de Francia acá. Entonces, tengo una fusión perfecta entre mucha masculinidad y un toque de delicadez y sensibilidad en esta zona. Entonces, si me saluda un hombre que le gustan las mujeres, le va a encantar mi perfume masculino, y va a encontrar por acá algo que a él le fascina, y no se va a dar cuenta que es. Y si me saluda un hombre que le gustan los hombres, le va a encantar mi fragancia masculina, y acaba de encontrar algo como muy familiar, de una hermana, de una amiga, algo que le va a hacer recordar algo positivo. Y es la fragancia de jazmín, es la fragancia femenina. Entonces, yo juego siempre con decorar un gran perfume. Entonces, siempre es una base más poderosa, y arriba un toquecito de algo que quiero jugar, ¿sí?